Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Among Us Ahora me ha tocado el granate porque me ha quitado mi color verde lima Pero bueno, para el caso me voy a ir para aquí Ahora vamos a hacer la tarea esta tediosa Vamos rápido que ya no apago las luces Bueno, mientras se ve las luces y no el COMS Lo que más fastidia es el COMS Vamos a hacer esteroides No me dejan hacer esteroides Bueno Ustedes dirán, dirán nomás ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Yo no diría que tengo escáner porque entonces Si yo fuese asesino Iría primero a por el gris Si fuese el malo Principalmente porque Si tienes escáner y luego te quedas con él al final Cuanto antes te lo quites mejor Para no quedarte con él al final Y por dejarte te descubren ¿Están acusándose así? O sea, es que es que vamos a ver No, 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 no votéis por votar Por el amor de Dios ¿Cuánto queda? Cinco segundos Vamos Cuántos votos al rojo Vamos de nuevo Bueno, prefiero hacer esta Ahí está Vamos Que quiero que se haga rápido Que esta tarea es un coñazo Ahí está Almacenamiento Vamos a hacer aquí esteroides Lo que no sé si están visuales O no las estas Pero bueno Ahí está En este no El azul oscuro no se mueve Eso también es reportable No sé Lola y Lupita han abandonado Lupita está muerta No sé, no está muerto ¿Y a Lethny? ¿Este es porque se han ido? ¿Quién ha reportado? Canor Canor No sé ¿Quién está a la médica? Vale, por lo menos El tiempo de votación está bien Yo llegaba de A electricidad Y estaba amarillo Con otro de electricidad Yo no Yo no he visto nada Así Yo en todo caso Me voy a extender Porque esto No es votar por votar Ya, cinco segunditos Me vayan votando Dos Uno Menos mal Menos mal Que los que somos sensatos Somos más Me dejarán acertar La de aquí No venga Uy, el morado Que se va a la alcantarilla ¿O qué? Vamos Las hojitas Que para que queden hojitas Ya desde el otoño El morado se ha metido Por la alcantarilla ¿Será ingeniero? Lo dudo No sé yo Lo dudo mucho Cuando termine tareas Y haya algún paro Lo voy a decir Que luego hable Joder Me ha dejado la última Justo Seteo Alcantarilla El morado Tutuna 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 La que tiene de encima Tutuna Silla 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 Ahí está La luz azul Usar los ductos Eso no Cuántos ingenieros Silla 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 Pero el azul Está muerto O sea Estos están muertos Vaya 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 Le hemos pillado Con el carrito Del helado Jajajaja Buenísima Buenísima Corre que este Joder Se ha cabreado Y nos ha puesto Eso Pero vamos Joder Me queda la alamédica Ahí Perfecto Uy El blanco No estaba en alamédica Vamos a hacer cables Enésima Misión de cables Yo me voy Ah Y digo Me va a tocar Escanear Pues no Esta se tiene que Quedar ahí Haciéndose Ufff Tris Como se mueve El blanco De rápido Porque Estar usando Las alcantarichas Solo me queda La alamédica Y ya está Vamos A ver si Le hemos pillado Se le pilló O no se le pilló Electricidad Blanco Creo que no estaba Por electricidad A menos que haya Usado la alcantarilla Aquí en vistas A nadie Si ya lo he dicho Antes Lee Por favor Un poquito Quedan Seis Blanca Dice que Arreglo A dos Pía Naranja Y morado En navegación Ellos No deben ser Morado No Yo soy Granate Será este De fiar Nos ha visto A nosotros Si este No fuese Las opciones Son amarillo Blanco O verde Claro Vamos a ver Si 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 Pues Me voy a la Médica Perdón Eh Aquí está Vamos a ver Ahí está El blanco Jeje Este Qué gaso es Verde Se ha ido Detrás Del S Verde Se ha ido Detrás Del que ha acariciado No sé exactamente Dónde estaba Eso No me he fijado Pero creo que Está por aquí No Este tío Está vivo Vale Bueno Está vivo O a lo mejor Es un cambio de formas What ¿Este estaba arriba O se ha dado Toda la vuelta No Me imagino Se habrá dado Toda la vuelta Yo estoy casi Comentido Que es verde Claro Porque No puede ser Otro Voy a hacer Como que Esto Uh Mira Estoy de la tarea A ver si sales Hola Hola No sale No Pues nada Cocho Se lo ha cargado Al final Uy Uy Como lo ha acusado Luego Y luego Y luego Y luego La vida El detrás de negro Luego Yo no lo sé Yo no lo sé Es que me voy a extender Porque no lo sé Porque no lo sé Cocho Mira Era el impostor Que quedaba Pues hemos ganado Pues muchas gracias a todos Por estar ahí Dadle al like Que los que le dais el like Vais a salvar Jala Dadle al like Suscribiros Y compartir el vídeo Adiós Adiós